Rockefeller está decidido a conseguir otra manera de transportar su petróleo. Sabe que si no lo logra, las compañías ferroviarias habrán ganado. La solución de Rockefeller de nuevo proviene del lugar más improbable. Podemos incrementar el rendimiento del kerosene. Pero entonces tendríamos más desperdicio volátil. Podríamos quemar un poco como combustible en la refinería, pero por su inflamabilidad sería un problema almacenarlo. Cuando lleguemos a mayores temperaturas, podremos empezar a fabricar aceites lubricantes. Necesitaré reconfigurar la refinería. El petróleo en la refinería se mueve utilizando largas tuberías. Y Rockefeller se da cuenta de que si esas tuberías pueden transportar petróleo en distancias cortes, también podrían ser usadas en largas distancias. Si Rockefeller puede construir una tubería suficientemente larga, él podrá sacar a las ferroviarias del negocio del petróleo definitivamente. ¿Qué es el peor? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El oleoducto requerirá de una enorme inversión y acarreará increíble riesgo. Pero si lo hace bien, Rockefeller podrá hacer lo que más le guste, ganar. Probablemente temprano en la vida de un empresario viene el momento en el que se da cuenta que está dispuesto a hacer cosas en el mundo de los negocios que otra gente no haría. Todo el mundo tiene ideas y todo el mundo tiene ambición, pero la mayoría de la gente no está dispuesta a cruzar esa línea. Y yo creo que si eres un empresario exitoso, esa es tu naturaleza. Siempre que hay un cambio, siempre que hay una incertidumbre, hay oportunidad. Los obreros de Rockefeller trabajaron las 24 horas del día, dinamitando el campo, colocando más de dos kilómetros y medio de tubería al día. Para cuando el oleoducto está terminado, tiene más de 6.500 kilómetros de longitud, extendiéndose a través de Ohio y Pensilvania y conectando miles de los pozos más lucrativos del mundo. Directo a las refinerías de Rockefeller. John Rockefeller por fin ha encontrado la manera de eliminar a las ferroviarias del negocio del petróleo. Y en el proceso, ha revolucionado para siempre la manera en que el petróleo es transportado. Por 25 años, los ferrocarriles han sido la industria más grande del país, la columna vertebral de la economía nacional. Nunca nadie ha tenido la osadía de enfrentarse a ellos. Hasta ahora. Rockefeller sabe que sin su petróleo, las ferroviarias tendrán que luchar para sobrevivir. Es un golpe colosal para la industria. Y con esta nueva ventaja, Rockefeller tiene a Vanderbilt y a las compañías ferroviarias exactamente donde él quería. Gracias. 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 Gracias.